Corazón de la Salina, pollón mi pago querido, de nuevo vengo a buscarte porque yo nunca te olvido. Lejos de mi suelo amado, comprendí cuanto lo quiero, cachillo rincón agreste de Santiago del Estero. Leguas llevo recorridas, distancias no me detienen, y cuando el cansancio llega, pollón tu presencia viene. Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza, para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Rallos de plata la luna, sobre el salitral extiende, y un tercio pelo de estrellas en besos de amor desciende. Llanto del alma humedece, de soledad la salina, y el crespín de las ausencias al verde jumea domina. Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza, para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza, para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza, para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza, para volver a mi pago chuchándole una esperanza. Se amarillaba el verano en las tardes de Huayconto Tu casa un papel dorado desde la entrada hasta el fondo